Muy buenas, ¿qué tal estáis? Mi gente preciosísima y maravillosa Espero que estéis fantásticamente bien Bienvenidos un día más al canal Y hoy os traigo un haul de primar Como nos gusta primar Nos encanta Y vamos a empezar este mes de febrero con un haul de primar lleno de etiquetitas rojas porque aquí no hay nada hoy que no tenga etiquetas rojas O, o sí, dos cositas que son de ropa interior Así que comenzamos ya que son bastantes cosillas Bueno, comienzo enseñando esta camiseta de aquí una camiseta básica de la colección de Dulceida en un color camel suavecito y que pone aquí preciosa, me encanta la verdad el tema de preciosa me flipa La iba a comprar el mes pasado pero no me la compré dije, no, no me la voy a comprar etc, etc, etc y al final este mes vi que quedaban dos o tres allí y dije, este mes no la dejo sí que me la llevo porque la verdad que me quedé con ganas el mes pasado así que bueno el precio es de tres euritos bueno, la segunda prenda que os voy a enseñar es esta que veis aquí es una sudadera una sudadera una sudadera de la colección de Dulceida también pone preciosa aquí en un ladito y bueno tenía un precio antes de 12 euros y ahora sale 5 es la talla M es la única que quedaba pero ya os digo yo que esto da un montón de talla es súper es súper alta súper grande y además es bastante ancha mirad y cede no sabía si comprármela no, pero es que el tema de cabriga era bastante eso me tenía media convencida y cuando había una chica que se la estaba probando llevaba un vestido de punto negro y unas deportivas y se lo vi encima del vestido las deportivas y tal le creaba un rollo más chulo que dije me la llevo me la llevo sí o sí y no sé si os dije el precio pero antes tenía un precio de 12 euros y ahora está a 5 euritos otra cosita que tengo por aquí es esta mantita que es muy muy bonita y que mi hija Dayana está deseando que os la enseñe porque ella quiere que se la lave y que se la de ella normal es esta mantita de las LOL de las LOL Surprise y tenía un precio de 9 euros y está a 5 así que me pareció súper bien el precio y que es monísima la manta mirad el dibujito por aquí os lo veo ahí ahí coge el color perfecto ahí coge todo y es súper súper mona bueno necesitaba unas deportivas y yo me compré dos unas deportivas porque las mías negras que les he dado un uso de verdad increíble vamos las he rajado hasta por debajo con eso digo todo y me quedé sin deportivas negras y claro dije no voy a comprar unas deportivas pero como estaban estaban no están rebajadas en primar a 10 euritos dije pues me voy a llevar dos una de las que os voy a enseñar es esta que tenía un precio anteriormente de 16 euros y ahora está a 10 euritos bueno pues son estas que veis aquí y me encanta me encanta una pues el negro que tiene con el brillantito ya sabéis que a mí me gusta mucho el brilli brilli eh lo llevo hasta en la gorra jajaja y luego la suela me gusta un montón y también me encanta que sea forma calcetín a ver aquí lo veis no esto tú te lo pones con tu calcetín normal vale o tu media o lo que quieras llevar debajo y una vez que te lo pones la playera es como hiciera un un fruncido no esto y se te queda súper ajustada y va genial súper cómoda caminando y todo así que yo les recomiendo un mogollón y voy a enseñar el otro modelito esta que os voy a enseñar también tenían un precio de 16 euros pero están a 10 euros y me gustaron vale me gustó mucho lo que es el tema del doradito me encanta y el que la suela sea un poquito más ancha no estoy muy acostumbrada pero lo que me gustó es que son muy 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 cómodas cuando me las probé y el tema también de que son en forma de calcetín como digo yo que voy a coger una para que veáis que cuando te la pones pues claro esto frunce y se queda fruncido al pie y va súper súper cómoda vale así que esta tenía un precio ya os digo de 16 euros y están a 10 así que me compré estas dos porque oportunidades así como digo yo hay que cogerlas porque por el precio casi de lo que vale una pues te llevas dos también encontré a muy buen precio estas que os voy a enseñar yo por ejemplo las tengo en roja y en negra los otros colores que tenía pues se me han ido estropeando y la verdad que no he ido renovando pero este color así verdecito yo lo tuve en un verde más clarito lo vi muy bien este es para mi hijalina y tenía un precio de 10 euritos lo tengo que separar porque si no no veo si la gafa y están a 5 euros así que están súper súper bien necesitaba un cuellito que ahora está siendo bastante frío uno yo y otro mi hijalina en realidad iba más a por el de la lina que por el mío porque yo tengo bufanditas de estas que te puedes enrollar por el cuellito pero bueno pues como estaban súper bien de precio pues cogidos abrigan una pasada os lo voy a enseñar mirad qué bonito es es de punto y por dentro es que esto abriga un montón pero un montón y no coge frío por las mañanas temprano o por las nochecitas y te abrigas bastante el cuello para no ponernos malos de la gargantilla y tenían un precio de 3 euritos y están a 1 así que compré uno para mi hijalina y otro para mí así no nos estamos pidiendo las cosas prestadas y cada una tiene el suyo bueno esto que os voy a enseñar ahora de verdad yo no he tenido ninguna creo que recuerdo que desde que era pequeña porque a mí no las zapatillas cerradas no me hacen mucha ilusión y entonces vi esta así estilo calcetín que son creo que o un conejito o una ardillita no estoy muy segura ¿vale? pero vamos es lo que me parece a mí la tela es amor puro amor porque son súper suaves y por dentro calentitas así de pelito rosa y debajo para que no te resbales y tenían un precio de 4.50 y estaban a 2 así que dije bueno me las llevo que por probar tampoco pasa nada igual me molan y ahora me tengo que comprar pues zapatillas así de este estilo calcetín ya sabéis que a mí las uñas de primar me encantan y como no pues he visto dos diseños de los que no tenía y me los he comprado las dos o sea cada uno tiene el precio de 3 euros unas son en pico por ejemplo yo ahora lo enfocaré porque es que como son brillantes sé que no lo va a captar perfectamente la cámara y menos con el aro así que yo ahora hago un zoom entonces estas son en pico pero son un pico llevadero por eso no llevo uñas puestas porque yo siempre cuando las utilizo bastante tiempo me las dejo descansar me doy mis aceititos y mis cosas para que no se me estropeen las uñas y bueno voy a hacer el zoom para que veáis esta que tiene un precio de 3 euritos la segunda que os voy a enseñar son estas de aquí que tampoco supongo que se captará bien estas tienen un super pico son de las grandes grandes así que estas pues tendré que hacer como siempre cortarlas un poquito limarlas así bastante para que quede pues con menos pico porque yo las que tienen mucho pico es que no las sé llevar no las sé llevar así que no las sé llevar me refiero que no vamos no puedo hacer nada con ellas me resultan muy incómodas me he comprado pues este estilo de de bandolera ¿no? que me pareció muy mona así como una mochila pero más estilo bandolera tiene bolsillito por la parte de delante y también tiene bolsillito por aquí es bastante amplia que parece que no pero sí y te cabe todo perfectamente bien y el color pues me fascina porque el animal print pues me gusta muchísimo y también me gustó que fuera pues una bandolera ¿no? una bandolera que tú te puedes coger y te puedes poner ¿vale? y queda así a ver ahí así bueno no se ve del todo ¿no? así me levanto un poquito ¿vale? pero bueno yo lo pongo así aquí exageradamente hacia arriba pero es más hacia abajo ¿vale? y tú vas con la bandolera ahí súper cómoda y súper guay y tenía un precio de 10 euros y está a 5 había más de Mickey Mouse de Mickey o de Minnie Mouse y de las brillantitas que salieron para Navidad pero sinceramente a mí la que me gustó fue esta porque creo que la puedo combinar con un mogollón de cosas para el cabello me cogí dos diademas porque estaban rebajadas así que pues no me lo pensé son estas así estilo turbantito porque hay unas que son más finitas estas son más gruesas y la tela es bastante finita me gustó porque le puedo dar tanto uso en cualquier temporada del año no solamente en invierno y me gustó un mogollón esta tenía un precio de 3 euritos y está a 1 así que genial y la otra que me cogí que también le puedes dar uso en cualquier momento del año pues es esta que vais a ver ahora es esta que veis aquí esta también es en forma turbante y me mola un montón también porque es una tela que puedes utilizar en cualquier temporada del año y que la puedes combinar bastante bien al ser más estilo turbante son más gruesitas no son tan finas como ya os dije pero bueno está bastante bien y tenían un precio de 3 euritos y me costó 1 euro cuando vi esto que os voy a enseñar pensé que no sé que era sencillo que era normalito y y tal no acabo de quitarle lo que es el cartoncito para poder enseñaros lo más rápido y no estar aquí quitando pues la cinta civa el pegue que le pone y aquí tenéis de lo que os voy a enseñar que es un espejo 4 euros es su precio es este espejo de aquí y me gustó me gustó el color me gustó la forma del espejo yo tengo uno pequeñito aparte del grandote que veis ahí detrás pero así uno tamañito que que fuera medianito y que estuviera más o menos bien pues no tenía ninguno y dije bueno aquí tiene varias formas ¿no? como que lo puedes agarrar así en la mano lo puedes agarrar como que se abre de varias partes y yo no daba yo decía ¿y esto cómo es? ¿y esto cómo es? ¿y esto cómo es? pues nada esto es así si tiramos hacia detrás a ver aquí por donde se agarra ya lo puedes fijar en cualquier parte de cualquier mueble ¿vale? y luego aquí como veis tiene dos aberturas que voy a abrir y voy a enfocar hacia arriba para que no os refleje y se os queda un espejito de tres partes así que esto está fantásticamente bien para ponerlo en una parte del mueble o yo por ejemplo aquí tengo un espacio para ponerlo detrás por si no quiero maquillarme en el espejo grande sino estar sentada y maquillarme con este la verdad que está súper bien por cuatro euros y nada que lo recomiendo muchísimo en la parte de accesorios me encontré estas dos cositas tan chulis para mi hija Dayana y es que son lacitos rojos con este de aquí bueno vamos a empezar con este este de aquí son lacitos rojos y trabitas rojas los lacitos rojos son al igual que las trabas muy de vestir vale con un estilo así de terciopelo y me encantó para eso para cuando la saque de paseo a vestir o sea de fiestita etcétera pues ponerle un lacito más más cookie y estas de aquí bueno pues me gustó porque las gomitas son en rojas aquí se ve mejor en rojas en verdes en dorados pero son brillantitas y las trabas unas tienen el arpito de navidad que se las pondré aquí para estar en casa porque a ella le encantan y las otras pues son en roja y las otras de abajo son en dorada la verdad que me pareció muy bien comprárselas porque estas por ejemplo antes tenían un precio de 2 euros y me costó una y estas tenían un precio de 3 euros y me costó uno así que me pareció una buena compra ropita interior me hacía falta ropita interior pero no ropita de esta interior así como cookie ni más con encaje ni nada ropita interior básica del día a día así que me compré este paquetito de 5 braguitas en negra y estas tienen un precio de 3,50 o sea básica para el día a día y luego me las compré también exactamente iguales pero en color piel en color nude también trae 5 y también tiene un precio de 3,50 así que estas son las braguitas que me compré en primar no tienen dibujitos ni nada de nada lo básico porque a veces también las básicas son necesarias y se nos estropean ahora os voy a enseñar por ejemplo esto que tengo por aquí que es este cepillo que me tiene encantada este chiquitito de aquí con mucho brilli brilli que es de la colección Glitter Boom y que antes tenía un precio de 2,50 y ahora está a un precio de 1 y mirad que trae por aquí así tan gracioso este cepillito no es para mí es para Dayana porque Dayana me ve a mí con mis cepillos yo tengo cepillos así como muy cookies muy plateados muy de unicornio y tal también los tengo sencillos pero así entonces ella dijo mami por fin cómprame ese cepillo para dice porque yo quiero ser igual que tú y entonces le he comprado este para ponérselo en el baño en la parte donde tiene sus cositas y se lo voy a poner allí y le va a flipar vamos es que va a estar todos los días con el cepillo peinándose en plan diva total si no habéis visto mi vídeo anterior a este que es un vídeo donde os enseño pues ropa de niño y de niña de la segunda rebaja que tenéis unos chollos estupendos y magníficos os dejaré por aquí la tarjetita es el vídeo anterior a este os dije que a mi hijo Oscar por ejemplo me faltaba comprarle deportiva así que le compré en primar tres que vais a ver ahora estas vale que son en negras y azules por dentro a él le encanta le encanta estas telas de deportivas y tienen un precio de nueve euritos después le cogí también este que este modelo me parece súper chulo vale mirad que chulo veis este tiene como más oscurito por delante pero veis que también tiene plateado naranjita y tal súper guapo para que se lo ponga con sus vaqueros chándal y tal va a estar guapísimo y tenía un precio de 15 euros y están a 7 así que súper genial y ahora cuando veáis estas ya ni veas y también le cogí estas de aquí de puro churro de puro milagro que estas son estilo de las all star así en botita que sabéis que hay en botita y más cortita pues bueno yo las cogí largas porque ya os digo que fue de puro churro que estaban allí de milagrito y estas tenían un precio de 6 euros y me costaron 3 3 así que no las iba a dejar allí y yo mirando 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 a ver si veía para mí pues nada y nada que me encantan son súper guay este estilo a mí me flipan un mogollón bueno hasta aquí este haul de Primar de este mes de febrero espero que os haya gustado si es así pues ya sabéis donde están todas las cositas en Primar y que esto hoy tienes y mañana no tienes porque allí va vamos la gente arrasando es normal yo también lo hago cojo todas las cosas que están en ofertas que nos gusten y que nos hagan falta y bueno pues no descarto de que este mes tengáis pues a lo mejor otras cositas de Primar con cosas de rebaja porque bueno porque ahora hacen muchos muchos descuentos así que os mando un besazo enorme y nos vemos muy pronto aquí 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 en este canal de Leia ¡Chau!